Música Queridos amigos, estamos enfrentados a una situación que los juristas y los filósofos del derecho han tratado muchas veces Que es una especie de sublevación de los hechos, es decir, de la estructura fáctica de la sociedad Ante unas normas que simplemente son inaplicables Se distingue lo fáctico de lo normativo Lo fáctico es la realidad, la que está ahí, lo que vemos, lo que palpamos Y lo normativo que es el mundo del deber ser ¿Qué tenemos como deber ser? En este instante tenemos una cuarentena, que la gente no puede salir de casa Porque nos tenemos que prever contra el coronavirus que nos mata Ese es el orden del deber ser ¿Cuál es la realidad? La realidad es que se agotaron los resortes de todo tipo Que garantizaban el cumplimiento de esas realidades Porque son también realidades del mundo del deber ser Y no se está cumpliendo Pero no se está cumpliendo por excepción Es que dijéramos que hay unas excepciones que son controlables Que son manejables en todo orden jurídico Hay excepciones Y por eso están previstas las reacciones de la fuerza pública Y las reacciones de los jueces Y las reacciones del derecho en contra del incumplimiento de las normas Pero cuando llega a un punto tal De desorden de lo fáctico De sublevación de lo fáctico contra lo normativo Es porque definitivamente las normas quedaron desuetas Por una realidad que las superó Y eso es lo que estamos viviendo Por lo menos en la ciudad de Bogotá Que es el caso más visible No porque nos quede más cerca Sino porque es el caso más visible de esta realidad dramática Otras se han dado Como lo que se dio en el Amazonas Como lo que se ha dado en muchas partes del país ¿Qué está pasando? Simplemente que la gente rompió la cuarentena La cuarentena no existe Ese debe ser al que nos referíamos al comienzo Debe ser que nos quedemos en nuestras casas Porque estamos en cuarentena Quedó roto por una realidad que la supera Entonces vendría la aplicación de lo que se llama las garantías jurídicas Bueno, para eso está la fuerza del Estado Para que haga cumplir esos mandatos Esa órbita del deber ser para que la haga respetar Imposible Cuando los incumplimientos llegan a cierto nivel Es porque el derecho se quedó mudo Se quedó incapaz Se quedó inepto para comprender la realidad No nos engañemos No nos mintamos No hay cuarentena El gobierno empezó a hacer concesiones Y a establecer excepciones Llegó un momento en que fueron tantas que dijimos Esto es muy difícil de mantener Esto es casi imposible De hacer conservar a través de las fuerzas de policía Pero ya lo tuvo que ampliar Y lo tuvo que ampliar A niveles que nos hacen decir Tranquilamente que la cuarentena se acabó ¿Qué es lo que queda? Enfrentar la realidad Ese deber ser estaba establecido Para conseguir unos objetivos Es lo que llaman los filósofos El elemento teleológico De la norma y de la interpretación de la norma La finalidad que persigue ¿Para qué la cuarentena? Para que no nos llenemos de coronavirus Para que los hospitales den abasto Para que la gente no se tenga que morir En los pasillos de los hospitales Porque no hay médicos que los atiendan Y no hay elementos hospitalarios Que le permitan la supervivencia Para que la gente no se muera ¿Qué es lo que va a pasar? Pues la verdad es que no lo sabe nadie Algunos dicen que este encierro fue exagerado Que fue muy anticipado Que hubiéramos debido enfrentar las cosas De manera distinta En fin, una discusión de nunca acabar Pero la realidad es esta La realidad es que los hechos Desbordaron el derecho Que no hay cuarentena A uno no le pueden decir que hay cuarentena Cuando los trancones de tránsito Son insoportables Cuando la gente salió toda a la calle Y está toda en la calle Y está amontonada en todos los sitios Y la policía trata de intervenir Es impotente y termina en que No trata de intervenir Tiene que admitir que los hechos La desbordaron La pregunta que nos hacemos Es que va a pasar Ante el hecho inconcurso Ante la realidad insuperable Insobornable De que no estamos en cuarentena Vamos a tener Un brote exponencial del virus Nos va a ganar esa realidad Vamos a ver como en tantos sitios La gente tirada en los pasillos De los hospitales Muriéndose Ante unos médicos impotentes Porque no alcanzan A atenderlos a todos Eso ya se verá Hay algunos optimistas Que han dicho Por alguna razón Cualquiera que sea El virus llegó con menos fuerza A Colombia Las cifras lo demuestran Tenemos una cantidad De contagio Que no es importante Frente al número de habitantes Por millón de habitantes Esto no es importante Y tenemos un número de muertos Pues que nadie hubiera querido Que se produjeran Pero que es muy limitada Frente a lo que ha ocurrido En otras latitudes Y aquí va a seguir pasando lo mismo Eso ya lo veremos Los hechos son los hechos Y los hechos son insobornables Nosotros que ingenuamente O pues porque Por convicción estructural De pensamiento Le creemos a los expertos Le creemos a los epidemiólogos Le creemos a los médicos Estamos sinceramente alarmados Y llenos de preocupación ¿Qué es lo que va a pasar Ante el rompimiento total De los diques Del orden jurídico Cuando vemos que la cuarentena Se acabó sin que se quisiera acabar Inclusive por algunas equivocaciones Pues que son manifiestas Yo no puedo abrir las peluquerías Abrir los museos Abrir tantas cosas Como las que se abrieron Pero decirle a la gente Que no asista a esos museos Y que no vaya a esas peluquerías Es un contrasentido La cuarentena señores Se rompió Lo que queda por averiguar Es cuáles van a ser las consecuencias Nosotros desde aquí Desde nuestros micrófonos Invitamos a la gente A la prudencia Por Dios No salga a la calle Si no es absolutamente indispensable Quédese en su casa Protéjase Protéjase con sus hijos Tiene manera Físicamente Manera de hacerlo Hágalo Sin vacilación Ninguno No corra el riesgo Porque en el riesgo Le puede ir la vida A los que ustedes Más aman Que no se repitan Los versos De Oscar Wilde Todos matamos Lo que más amamos No matemos a los nuestros No matemos a los hijos Con exposiciones innecesarias Por Dios Cumplamos la regla Aunque tengamos que admitir Que la regla está rota Porque la inmensa mayoría Y la realidad La rompió La cuarentena Se acabó Que no se acabe Para todos Que nos sigamos Protegiendo Algunos Los que nos Podamos proteger Cumpliendo unas normas Que la realidad Acaba de desbordar Esos son los hechos Los hechos son tozudos Y el orden Del deber ser Ha quedado derrotado Por una realidad Que la superó